Yo tuve mi amor Mis primeras reuniones, muy interesantes, con personas, empresarios de Italia y España. Hasta ahora he tenido dos reuniones, he estado como juntos, y me pareció increíble. Vivir la experiencia Expo Milano ha sido increíble para todos nosotros. La oportunidad que nos han dado ha sido fenomenal. El banco nos ha organizado actividades todos los días interesantes. Hemos ido a charlas, hemos ido a arreglar negocios. Nada que decir, todo muy linda experiencia, el grupo maravilloso. Una muy buena experiencia desde el punto de vista de las oportunidades y del conocimiento para generar más negocios para la empresa. El sabor es totalmente distinto a una experiencia nueva. Espectacular. Ha sido fundamental poder compartir una red que nos permite poder desarrollarnos en lo tecnológico y también en contactos con clientes que hoy tenemos abierto un mercado global. Ha sido una experiencia tremenda estar en la Expo Milano y nos llevamos un tremendo enriquecimiento para nuestra empresa. Hay posibilidades de sinergia, hay posibilidades de compartir experiencias, contactos. Yo estoy súper contento, súper agradecido.